Melisa Gallego, la chica del fútbol. Al final con la 81, entra... Julio Segundo. ¡Hay gol! ¡Hay gol! ¡Gol! ¡De San Francisco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eduardo Jiménez aprovecha el cambio! Aquí está la jugada, vean el cabezazo que le comentaba, vean cómo quedan totalmente descolocados los jugadores del chorrillo en el cabezazo. Aquí está, vean, el lance arriba, va a estar completamente solo. El jugador Johnny Ruiz cabecea mal, pero igual te dejan mal parados a los jugadores del chorrillo. Y el que la siguió en todo momento fue Jiménez, Jiménez que se mete al área chica y saca el remate fuerte arriba, ante la salida desesperada de Juan Elisieri. Que mal cierra su palo Elisieri, realmente muy lento, con la reacción, ni siquiera levanta las manos, realmente le...